Momentos de la pasión como el misterio del duelo, Jesús cautivo, Cristo yacente, Jesús resucitado o un busto del Ece Homo. Obras de imaginería y escultura que se unen a sallas y mantos bordados, a trabajos de orfebrería, proyectos y diseños. Diferentes oficios que nos acercan a la Semana Santa y que estos días se pueden ver en esta exposición de Quintanar de la Orden. Alguien que quisiera crear una cofradía podría venir aquí y venir sin nada y salir con una cofradía completa en la calle porque hay imágenes, hay bordados, hay orfebrería, hay talla para pasos. Podría organizar aquí una cofradía al que le guste la Semana Santa pues puede ver una muestra de estos trabajos. La muestra nos permite apreciar las piezas y tallas desde la cercanía, imágenes que están al mismo nivel que el espectador, lo que le permite descubrir infinidad de detalles. Hay piezas de gran envergadura, hay imágenes que representan distintos momentos de la pasión. Es interesante el ver cómo se reflejan diferentes aspectos de la pasión de Cristo, diferentes maneras de representar el rostro de Cristo, de la Virgen y de los santos. Y precisamente ahí está la dificultad del imaginero, transmitir sentimientos en la expresión de los rostros. Es un trabajo a lo mejor que quizás es muy místico, tienes que saber interpretar o plasmar sentimientos, porque lo que hacemos son imágenes deporcionales para que atraigan al espectador. Tienes que transmitir tristeza, dolor, sufrimiento, pena, pues todas esas cosas y de verdad que no son fáciles de llegar a captarlas. Las imágenes tienen que estar muy correctas en lo que es el tema del trabajo, pero también tienen que transmitir. La muestra reúne una gran cantidad de piezas. Algunas de ellas se estrenarán esta Semana Santa y otras pertenecen a hermandades particulares o a los propios autores, todos ellos de Quintanar de la Orden y Comarca. Una oportunidad única para disfrutar del arte cofrade de la región.